¿Qué es la comunicación de la Comisión? ¿Qué es la comunicación de la Comisión? Como decía, contra las olas del mar luchan brazos varoniles, contra los miasmas sutiles no hay manera de luchar. De su drama, el gran galeoto. Efectivamente, hay ahí una resignación contra los miasmas sutiles y el virus es uno de ellos, no hay manera de luchar. O es muy difícil. Pues bien, en parte para defender su gestión, pero sobre todo para anunciar una serie de medidas de próxima adopción, algunas ya en vías de ser adoptadas, la Comisión ha publicado esta comunicación en la que pretende sacar las primeras lecciones de la pandemia, reconociendo eso sí que se trata de un informe provisional. Pero, a pesar de que dice que son las primeras lecciones y les llama modestamente lecciones, en realidad se trata en gran medida de una serie de medidas y una serie ambiciosa, como vamos a ver. Antes de entrar en los temas propiamente sanitarios, la comunicación alaba la actuación de la Unión Europea para mitigar el riesgo de una gran recesión económica, actuación que fue rápida, efectiva y bien coordinada desde el principio. Es decir, que ahí la Comisión viene a decir, hombre, por lo menos en la materia económica lo hemos hecho bastante bien y ahora vamos a abordar los temas sanitarios, donde puede que no hayamos acertado tanto. Y más adelante, en la parte introductoria, la Comisión formula lo que puede llamarse el principio inspirador de esta comunicación. Se trata de convertir en cambio estructural la acción adoptada con carácter de emergencia, para así conseguir una respuesta coordinada a futuras crisis sanitarias. Esta es la clave. Convertir ahora, a partir de esta comunicación, en cambio estructural lo que hasta ahora han sido acciones de emergencia. Y es ese cambio estructural el que, como vamos a ver, es ambicioso en algunos aspectos. La Comisión, dicho esto, reconoce una falta de preparación y planificación en relación con la pandemia, para luego afirmar, sin embargo, que la Unión Europea demostró ser capaz de dar una respuesta efectiva a la crisis. Y ahí destaca de entrada dos temas. En primer lugar, la aproximación común al tema de las vacunas, que ahora diremos algo, y luego la iniciativa a la que hacía alusión Jerónimo Maillo de los carriles verdes, de las green lanes, que aseguró la integridad de las cadenas de suministro y, por tanto, aseguró el suministro de alimentos y medicinas en el mercado único. Pero insiste sobre todo la comunicación en las vacunas. La estrategia común en materia de vacunas de junio de 2020, que permitió la fabricación a escala, se entiende a escala europea, de las vacunas, aún reconociendo, dice la Comisión, que las negociaciones con los fabricantes han sido challenging, dice, con un delicioso eufemismo, han sido challenging en algunos casos. En fin, ¿cómo traduciríamos esto al castellano? Han sido unas negociaciones problemáticas que han planteado desafíos. El eufemismo, después de todo lo que hemos conocido, es notable. En este sentido, esta estrategia de la Unión Europea en materia de vacunas, cabe recordar que la primera idea que podemos llamar federativa de Jean Monnet fue también en tiempos de crisis y también supuso una apuesta en común de recursos. Cuando en 1914 un Jean Monnet que tenía solo 26 años, fue a ver al primer ministro francés para planear una ambiciosa apuesta en común de las flotas británica y francesa para la compra internacional de alimentos y municiones. Ahí está la semilla de las comunidades europeas y, en cierta medida, se parece a lo que ha habido aquí, es decir, una reacción de emergencia para la apuesta en común de determinados medios de adquisición. Y con ello vamos a estas llamadas 10 lecciones de la pandemia en orden a la política sanitaria, que, como hemos dicho, tienen su ambición. Vayamos, intentemos hacer una rápida revisión de estas 10 lecciones, que en realidad son 10 medidas. Y, como verán mis oyentes, en muchas ocasiones estas iniciativas tienen un carácter orgánico, es decir, la transformación estructural de la que se habla al principio, en parte es una transformación de estructuras administrativas. Esto podrá ser objeto de alguna fácil crítica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace una estructura funcionarial cuando tiene un desafío? Pues crea órganos, crea órganos. Pero la crítica podría ser demasiado fácil, porque, bien, en fin, es tópico, pero verdadero que la función crea el órgano. Y en estos momentos se trata de algunas funciones nuevas. En primer lugar, dice la Comisión, la rápida detección de enfermedades infecciosas requiere el lanzamiento, en este mismo año 2021, de un nuevo sistema europeo de recopilación de información pandémica. Resalta la Comisión que a 31 de diciembre de 2019 ya se sabía, ya se tenían noticias de ciertas neumonías extrañas en el seno de la Unión Europea. Y, sin embargo, no funcionó el sistema de detección y por eso es necesario un sistema europeo de recopilación de información pandémica. En segundo lugar, en orden a la obtención de un asesoramiento científico claro y coordinado, se nombrará a finales de 2021 un epidemiólogo europeo principal o un epidemiólogo europeo en jefe con su correspondiente estructura administrativa, inevitablemente. ¿Y qué es lo que hará este epidemiólogo europeo principal? Pues bien, por un lado, habrá de estar en contacto con los mejores epidemiólogos de los Estados miembros. Pero luego tendrá dos funciones. Una, formular recomendaciones a la Comisión. Y dos, y de manera fundamental, se ocupará de la comunicación con el público en tiempos de crisis. Nosotros sabemos por la experiencia española lo importante que es que un epidemiólogo esté a la cabeza de la comunicación o de determinado tipo de comunicación cuando hay una pandemia. Pues bien, vamos a tener una figura europea a finales de este año 2021 que se ocupará de esa misión. En tercer lugar, la Comisión preparará un informe anual sobre el estado de preparación de la Unión Europea en materia sanitaria que someterá al Consejo y al Parlamento. Se trata, como digo, de un informe anual, es decir, de una iniciativa, de un informe recurrente que todos los años pondrá sobre la mesa el estado de preparación de la Unión Europea en materia sanitaria. La cuarta elección, o como digo, más bien medida, es probablemente la de mayor alcance propiamente jurídico, porque parece apuntar a la creación en el seno de la Unión Europea de un derecho de las situaciones excepcionales. Se nota que esta es la medida de mayor alcance jurídico primero en que se retrasa hasta 2022 cuando la mayoría de las medidas de que se trata son todas para este año 2021. Se retrasa porque se sabe la complicación del asunto. Y, en segundo lugar, hay una cierta vaguedad en los términos de esta cuarta medida. Se trata de lo que se llama un instrumento de emergencia para el mercado único. Instrumento de emergencia que ha de permitir un procedimiento rápido, el llamado Fast Track, en el marco de la normativa de contratación administrativa para la adopción de las que se llaman contramedidas médicas. Pero estamos, sobre todo, ante una normativa excepcional de contratación administrativa, el llamado Public Procurement. Y, aunque no se precisa, el instrumento podría tener también una dimensión financiera. Es decir, que no solamente habría un procedimiento administrativo rápido para la adquisición de material sanitario o farmacéutico, sino que podía haber medios financieros inmediatamente disponibles y especialmente disponibles para ese objeto. Pero, como digo, estamos ante una cierta vaguedad en el lenguaje, se utiliza, por ejemplo, esa expresión tan socorrida de la caja de herramientas, toolkit, que quizá cuando aparece el jurista puede mirar con un poco de escepticismo, porque qué es eso de una caja de herramientas, si no se precisa mucho. En quinto lugar, y con igual alcance jurídico, pero menor novedad, porque se trata simplemente de la continuación de algo que se ha iniciado, se propone la adopción antes de fin de año de las propuestas legislativas presentadas por la Comisión en noviembre de 2020 bajo la rúbrica de la creación de una Unión Europea Sanitaria, Unión Sanitaria Europea, y con el objeto más modesto que en el caso anterior de una coordinación institucional en la materia. Quizá ese nombre de Unión Sanitaria Europea sea un poco ambicioso para tratarse de una simple coordinación institucional. La medida sexta es de las más importantes en el orden orgánico. Se dice que a principios de 2022 deberá haberse establecido una llamada Autoridad Sanitaria de Preparación y Respuesta con el objetivo entre otros de centralizar la información sobre la capacidad productiva de la Unión Europea en punto al equipamiento médico y sanitario. Se reconoce paladinamente que al principio de la pandemia hubo un auténtico agujero informativo, no se sabía cuál era la verdadera capacidad productiva de la Unión Europea en la materia. Y en segundo lugar, separadamente, se lanzará una convocatoria con el objetivo de asegurar que la Unión Europea tenga una capacidad de fabricar entre 500 y 700 millones de dosis de vacunas durante los primeros seis meses de una pandemia, de cualquier pandemia. Esa va a ser una contratación administrativa que ciertamente va a tener mucho interés y que habrá de preciosarse. Bien, termino ya más rápidamente. Séptima medida, se trata de establecer una plataforma de la Unión Europea para la realización de análisis clínicos. La octava medida, donde también hay una cierta vaguedad, se habla del apoyo de la Unión Europea para el reforzamiento de los sistemas de salud de los Estados miembros. Aquí, bueno, en fin, qué apoyo será ese, probablemente financiero, pero, en fin, esto está en una fase muy preliminar. Y, por último, tenemos dos medidas que ya tienen, sobre todo, la primera de ellas tiene un carácter extraeuropeo. Se trata de la dimensión global, no solo europea, de la lucha contra las pandemias. Y ahí se insiste en el papel que la Unión Europea debe representar, no solamente en el seno de la propia Unión, sino a escala global. y singularmente en el proyecto de reforzamiento de la Organización Mundial de la Salud. Proyecto en el que la Unión Europea se ve como pionera. Y, por último, que tiene un cierto interés político e informativo, se habla de una mejor coordinación para detectar y reaccionar las campañas de desinformación a escala de la Unión Europea. A mí me parece que se trata de una medida que tiene una particular lucidez, aunque ciertamente sea de las más difíciles de implementar, porque cualquier usuario de redes sociales, de medios de comunicación se ha encontrado en los últimos meses con, en fin, una serie de campañas de desinformación que resultaban muy perturbaderas. Y con ello termino, subrayo la ambición de alguna de las medidas, su carácter preliminar y la necesidad de seguir en los próximos meses siguiendo su desarrollo. Muchas gracias por su atención.